Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por el minuto, cuando una vez más, un sábado más, estamos revolucionando el mundo. Bueno, pues muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Alex. Bueno, ya estamos aquí disfrutando la época de Navidad y con un buen programa como lo es Revoluciones por Minuto. Ok. Buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Good afternoon. Tenemos a Luis Felipe por ahí en los controles que tiene ahí los pelos parados como un gato, parece un gato. Y buenas tardes a todo ese público que siempre se ponen en sintonía con Revoluciones por Minuto a través de Luis Felipe, a través de RadioRPM.com. Lo vamos a ver ahí en pantalla. Estamos live en la 104.7 FM, la 10.30 AM con 50.000 vatios de pura fiebre. ¿Cuánto? 50.000. Ok, ok. Estamos a través de YouTube, ok. También estamos a través de RadioRPM.com, en Facebook Live. La 10.30 AM. Anda, para el canal. Marta y Turino en Facebook. Y RacingSigma.com. Y para los que están escondidos, 10.30 AM. Ok. Bueno, en el día de hoy, rapidito, un recuento porque les tengo que contar que hoy tenemos un show muy ameno, con mucho nitro y mucha fiebre, ok. Así que no te puedes perder. Hoy vamos a estar hablando de nuestras pistas cercanas. Tenemos un calendario de eventos exclusivo. También vamos a estar hablando, oye, con ese chico, con Joel Olivo, ganador. Siqui-traqui. Mamá. Pero también tenemos por ahí la entrevista de Eddie Colón de Sporty Moros Por... Oh, más aplausos. Porosan en la casa. Sí, los aplausos. Ok. También tenemos... Oye, no te puedes perder porque vamos a estar hablando en exclusivo con el Harry López, dueño del Heaven. También vamos a estar hablando. También, si nos da el tiempo, nuestro amigo Juan Saldariaga dice presente, siempre hablando de la NASCAR. También tenemos la lista de los 13B. Vamos a ver quién integra la lista ahora, nueva lista de los 13B. Y tenemos también que nuestra Jenny en Puerto Rico haciendo escante. También vamos a hablar de eso. Y unos cuantos por ahí, pero rapidito, pues, Luis Felipe, ¿qué tú crees? Hacemos una excepción hoy y vamos. Vamos a la entrevista, ¿verdad? A la entrevista. A la primera llamada del día, a la una y nueve de la tarde. Bueno, y nada más y nada menos. Vamos a presentar, ¿verdad que sí? La entrevista y tenemos por ahí a nuestro amigo Eddie Colón de Motorsport. ¿Qué pasó? Se enganchó. No, 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 que se enganchó, ¿no? Los dedos son... Los dedos, los dedos. Bueno, vamos a decir que nuestro amigo Eddie... Vamos a la próxima llamada porque tenemos por ahí a Eddie. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Eddie Colón de Puerto Rico. Por eso era la casa, ya tú sabes. Yo pensé que se los había ido, Eddie Colón. Ay, Dios mío. Anda pal cará. Los primeros los seis. Los tenemos aquí. Edicito. Bueno, el mejor conocido porque antes, Alex, lo conocíamos por Edicito. Pero el chico nos ha crecido, ¿ok? Y ahora le dicen... Eddie Colón. Es la bicicleta. Cuéntame, Eddie. Yo para mí siempre sigo... Sigue siendo Edicito porque te conozco hace muchísimos años. ¿Verdad? Claro que sí. Desde aquellos entonces cuando ustedes venían y nos íbamos corriendo porque llegaban al aeropuerto los chicos de Puerto Rico y los corredores como siempre, ¿verdad? Que sí. Y siempre pues nos daban la bienvenida al media y yo quería estar allí presente, ¿verdad? Para hacerle la entrevista a Edicito porque siempre estaban dando candela y siguen dando candela. Edicito, cuéntame un poquito porque vamos a comenzar desde el tiempo de atrás, de mucho tiempo atrás. ¿Cómo comienzas en este mundo de la aceleración, Edicito? Bueno, primero que nada, saludos a todos allá en Orlando, a la emisora y a todos los oyentes y los fiebros del drag. Mira, hace mucho tiempo atrás, eso fue en los comienzos cuando empezamos a ir allá, fue con el primer SX-7 que tuve, un 9-3. Que cogimos en NHRA Sport Compact en la categoría Sport Real Wheel Drive. Muchos años atrás empezamos a correr en la pista de Leyland un match contra Kilo, que es tío Kilo como le digo yo. ¡Wow! ¡Sí, me acuerdo! ¡Me acuerdo de eso! ¿Ok? Sí, Kilo tenía el tres rotores aspirado, que era también el campeón de NHRA Sport Compact y la gente de PAY y la gente de Leyland hicieron un match hace un montón de años atrás, ¿no? No estoy seguro cuántos años fue. PAY y Álamas, sí. Hace tiempo de eso, sí. ¡Uy! Han pasado muchas lunas, Edicito. Sí, sí, gracias a Dios seguimos por ahí dando cantazos. Y pues de ahí en adelante ese fue el primer match que tuvimos hasta que hicimos el Sporty. Y pues el carro se fabricó para hacer el World Fastest y lo hizo en su momento, en el 97, cuando corrimos el primer 3B en el mundo en correr 6 segundos. Escuchen eso bien, escuchen eso bien. Vamos a ver, pero espérate, dilo una vez más, una vez más, dilo, ¿el qué? Ok. Ah, pues el primer 3B en el mundo entero en correr en la zona de los 6 segundos, aquí mismo en la isla de Puerto Rico. Eso, eso. ¡Wow! Entonces siguió la otra gente detrás de ellos. Y entonces siguen los otros buscando esos tiempos, porque fue así, fue así como pasó. Sí, sí, sí. Ok. Así fue que pasó, este, nada, luego de eso el carro estuvo, estuvo una pausa de unos cuantos añitos, con una rotura que tuve. Entonces, y lo armamos nuevamente, lo enviamos a Orlando, que desde el primer pase que di en Orlando, automáticamente dije, este carro no gira para Puerto Rico. ¡Wow! No, mira, no, mira. Y pues gracias a Dios que pues con Gaby Skern Racing, que es el que brega con el carro, porque Gaby tiene, tenemos el taller ahora, lleva ya como unos tres añitos en la Forsyth 2930 en Winter Park. ¡Wow! Allí estamos, ahí es donde guardamos el carro y tenemos las facilidades donde bregamos con él, y pues también con todos los demás compañeros, porque como digo yo, este año los 3B es el año de los 3B. Han evolucionado de una manera bien, bien, bien fuerte, este, gracias a mucha gente que están haciendo piezas específicas, como lo de las tapas vives, las céntricas vives, y lo que Gaby hace, que son los balanceos, que los cortes de los rotores, el pineo de los espárragos y todo ese tipo de cosas, han, todo ese tipo de cosas ha hecho que los 3B hayan llegado tan lejos. ¡Wow! Y no es ni dos ni dos, son muchos los que están corriendo duro. Sí, la lista está larga. Y pues, bueno, la lista está larga, estamos bien orgullosos, nos sentimos súper orgullosos sabiendo que, que pues, la mayoría de todos esos carros de los rápidos, todos tienen los trabajos de Gaby. ¡Ajá! Sí. Y, sí, sí, sin eso no se corre, este, este evento estuvo, pues, brutal, la final del campeonato de puntos, nos hemos gozado el carro un montón, esto está trabajando muy bien, hemos, hemos logrado ya, pues, yo pues, por lo menos lo que tengo es un solo motor, y todos los eventos que voy, pues, voy con un solo motor. Eso es el humilde, eso vale. Eso es así. Eso vale, Edicito. Y con mucho orgullo lo dice, lo dice, con mucho orgullo, porque hay otros que tienen 5, Spare, ¿ok? Y, pues, el que puede, el que no puede, el que no puede, no puede. Es que es el humilde. Ajá. Eso es así. Exactamente. Oye, Edicito, tengo una lista aquí de los 13B, ¿verdad? Lo voy a leer ahora que estás ahí, quédate ahí. Tenemos como número uno el Karma. Los del bacalao. Ok. El Karma. Sí. Exactamente. Con nuestro Siki Track y al volante. También tenemos número dos, está el Kiles Turbo. Número tres, está el Rafaelito, el Rx8, ¿verdad? El cuatro, está el Christopher. Y guess what? ¿Quién es número cinco? Sporty. Ok. Sporty. Sporty Racing. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y Luis Felipe se ha votado poniendo eso. Ok. Le sigue como número seis a Sebastián. El número siete, Real G4 L. Sí, Real G4 Life. Exacto. Real G4 L. Sí, exactamente. Actualmente está en Australia. Sí. Oh. El número ocho, el Hulk. Fíjate, que está el número. Andy. Aiden. Aiden, el Rx8. Sí. Y el número diez, la Nani Racing. Ok. Un aplauso, un aplauso. Ok. Mucha suerte a todos. Suerte, suerte a todos. Esos son los números, los diez. Diez, los diez al momento. Y como tú has visto, Edicito, esto ha estado cambiando. En este año ha cambiado muchísimo. La lista. La lista. La lista ha cambiado. La lista cambia. En cada evento que hay, cambia la lista. Hay como 60 autos, Microtech, en los seis segundos. Bueno, Edicito, y me sigues contando. Ahora, después de este, queda segundo aquí. Todavía tienes los dientes fríos. Ah. Qué carrera, Dios mío. Qué carrera. Qué carrera. Qué carrera. Se comió. Tremendo. Mira, se comió. Felicitamos también a, felicitamos a la gente del Calma y Moncho Performa, y yo lo vivo, y todos los muchachos. Un aplauso para ellos. Claro. Claro. Claro, es que está duro. Y hay que decirlo, este, han hecho un trabajo también brutal, este, ellos están corriendo los números, ya sea como sea, pero ellos corren los números, se paran, el carro siempre corre bien. Me alegro un montón y orgulloso de que en el Top Ten todo el mundo tiene los trabajos de Scam Racing, que nos ha llevado a todo eso, a lograr que los motores sigan aguantando fase tras fase. Eso es así. Y, pues, yo entiendo que en este 2019, pues, la lista vuelve a cambiar, a ver, esto en cada evento, como usted dice, va a cambiar. Claro. Oye, y fíjate que esta ha sido, esta carrera la esperaba todo el mundo. Esperaron hasta lo último para, para ver la carrera de Sporty y el Karma. Y, precisamente, pues, se comieron las uñas muchísimos espectadores que estaban, y fue una carrera, pero que bien, bien. Y, bueno, pues, siempre tiene que haber un ganador y un segundo ganador. Y, por supuesto, pues, Sporty Racing queda en segundo lugar. Así que, felicitaciones. Yo la varilla, yo creo, de la transmisión. Gracias, gracias. Felicitaciones para ustedes y felicitaciones para el Karma, porque, verdaderamente, nuestro psiqui track, claro que sí, sigue. Sigue dando cantazos. Exactamente. Mucho de hablar. Y ahora el año que viene, olvídate, más sorpresa. Bueno, Edicito, y después de aquí, ahora, ¿para dónde? El próximo año tienes ya la lista llena. Cuéntame. Sí, vamos, vamos, vamos a hacer todo lo posible, por, por, si el señor no nos permite, pues, estar presente en los seis eventos del campeonato de puntos. Al principio del año, pues, tuvimos unos problemitas que, pues, no nos dejaron progresar en el evento. Ganábamos una ronda y no nos podíamos presentar y unas cuantas cosas, que yo en los puntos no, no estaba muy adelante, pero ya en los últimos dos eventos ya estábamos más cerca. Y, pues, entiendo que ahora, de ahora en adelante, en el evento de enero, que también estamos ansiosos por que llegue, porque estamos locos por darle otra vez. Ok. Bueno. No, se votaron. Muy interesante, muy interesante. Eso. Los pioneros. También queremos invitarte a los eventos que se van a dar en la pista de... Pan Beach. Ah, sí, sí. Hubo una persona en la pista que se nos acercó, que van a hacer un evento allá, por lo menos. Tremendo evento. Nosotros solamente hemos corrido el carro solamente en la pista de Orlando, que, verdad, está tremenda. Y, pues, como también tengo mis limitaciones, a mí se me hace fácil llegar allí. Y, pues, por decir, en West Pan Beach, pues, también podemos ir. Lo que se me haría difícil sería llegar para New Year's y otros eventos así. Sí, que me lo interesa. Pero me interesa el campeonato de puntos y esos nuevos eventos que aparezcan ahora de in, porque, pues, como te digo, si el Señor nos lo permite y podemos ir, pues, vamos a allá. Claro que sí. Bueno. Los eventos de Drag Manía. Y el evento de Drag Manía, que no se lo pueden perder, que eso va a ser un evento único, como siempre, único en su clase. Varios eventos. Varios eventos. Don Omar. ¿Verdad que sí? Así es que vamos a tener muchísimos eventos. Hay muchísimos eventos para el 2019 y esperemos que estén todos nuestros corredores con nosotros, ¿verdad? Que sí les deseamos muchísima suerte. En especial a ti, Edisito, que siempre ha estado ahí, siempre, pues, que va, parte de revoluciones por minuto, porque fuiste uno de los que comenzaste con nosotros, oye. Y siempre dijeron presente y eso se agradece, ¿verdad? ¿Ok? Gracias, 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 gracias a ustedes también. Bueno. Siempre ha estado ahí, dándole duro ahí a la revista y al seguimiento de los corredores y todo eso, claro que sí. Claro, bueno, pues, muchísimas gracias, Edisito. Gracias, Edisito. Es un placer. La próxima vez, bueno, te quiero aquí, te quiero sentar en la silla caliente, porque vamos entonces a profundizar algo más, ¿verdad? Mucho más elaborado. ¿Ok? Claro, con mucho gusto. Paso por allá. Cuando tan pronto vayamos hablando, te comunicas y vamos allá con mucho gusto al programa. Claro. Y hablamos por ahí para abajo de lo que nos gusta, que es la fiebre. Y esperamos que este año los 13B sigan haciendo historia. Y yo entiendo que, por lo menos, hay muchos carros rápidos. Hay uno que no pudo estar con nosotros, que es el Luis David. Que yo entiendo que, por lo menos, el calma y ese carro, no es 6-3 lo que van a correr. Yo creo que los números van a cambiar y, pues, nosotros por ahí, poquito a poco, seguimos a ver cómo llegamos para allá también. Bueno, pues, muchísimas gracias, señoras y señores. Edisito Colón de Sport y Motorsport aquí en Revoluciones por Minuto. Un orgullo tenerte. Así que envíale un saludo, ¿verdad? A toda esa fanaticada y, ¿qué te puedo decir? Te queremos mucho. Ah, pues, claro que sí. Pues, sí, como siempre, saludos a toda esa fanaticada de la fiebre. Y, pues, hermano, pues, vamos a ver qué podemos hacer en el 2019, a ver si seguimos para adelante con los 13B. Eso. Eso vale. Toma, capitalista. Muchas gracias, Edisito. Bueno, pues, vamos a tomar ahora nuestra próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda, Lucho y todos, Magda y Turrino. Les habla Juan Saldarriaga. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, muy bien, Juan. ¿Qué va? ¿Qué te puedo decir? Bueno. Muy contenta. Bueno, eso veo. Está muy contenta. Está full de energía. Se ve que está cargada de gasolina, de diésel, de todo para darle, ¿no? Ay. Está bien. Tengo mucho nitro para repartir. Tengo una noticia, tengo una noticia muy importante en este tema del automovilismo. Si quieres, te la cuento porque es interesante porque nada menos tú conoces el piloto español Fernando Alonso, ¿no? Sí, señor. Bueno, el piloto Fernando Alonso se retiró de la Fórmula 1 este año, pero por ningún momento piensen que este hombre se va a dejar de correr. Pues haga unas grandes noticias, este, porque varias cosas. Primero, va a estar corriendo posiblemente, lo más seguro en la Rolex 24 en Taitona, este año que viene. También dijo que está con ganas de correr en la Sibling, aquí en las 12 horas de Sibling que se llevan a cabo acá en la Florida. Y también una cosa confirmada que va a estar corriendo la Indianapolis 500. Una noticia con respecto, porque él tenía la compañía Honda, ¿no? Honda, pero Honda decidió no darle el apoyo y la Chevrolet le dijo, venga, y usted corre con nosotros en la Indianapolis 500. Tremendo, tremendo, tremendo cariño, amiguito. Eso es bueno, eso está bueno. Eso está muy bien. Eso está bien. Exactamente. Y la otra fue que, no sé si tú te diste que en Arabia Saudita el piloto americano Jimmy Johnson y Fernando Alonso intercambiaron de carro. Sí, eso fue algo bien interesante. Bueno, es primera vez que Jimmy Johnson maneja un módulo 2016-17 de la Fórmula 1. Cuando se bajó Jimmy Johnson y le hicieron una serie de preguntas, dijo, esto es más increíble, nunca había corrido tan rápido como en la Fórmula 1. Dice que era una emoción, que la G y todo era muy diferente. Digo, que si a él alguna vez le gustaría correr en una carrera de por sí en la Fórmula 1. ¿Quién sabe a dónde va a estar que siga Jimmy Johnson? Pero bueno, hay muchas cosas que están pasando en el mundo de la Fórmula 1. Como ya sabemos, el campeón, el yajamaitino, ¿no? ¿Sabes quién es, no? Nah, tíralo. Yaman. Ah. Yaman. Hamilton. Hamilton. Lewis Hamilton, el inglés campeón. Y están haciendo una serie de nuevos pilotos para la Fórmula 1. La NASCAR también. Vienen unos cambios muy interesantes para el año entrado y tratando de llamar un poco más a la atracción para que vayan más a los aficionados. Y como sabemos, estaremos en vivo y en directo con Magda y Turrino. Exactamente. Sí, cubriendo la Daytona 500 de 2016. Bueno. 2019. Espérate, espérate. Espérate, Juan. Juan, Juan. Juan. Me dijiste 2016. No estamos en la máquina del tema. Tenemos que ir adelante. No. Pues, pues, right in there, that area, that left corner, it turns him around. A flex at the field. It was awesome there. Ok, gracias. Bueno, pues, de todas maneras, un saludo muy especial. Aplausos para Juan. Bueno, y ahora tenemos la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Bueno, mi gente, desde Salinas, Puerto Rico. Estamos aquí en vivo en la pista, señores. Un éxito total. Marta, esto es impresionante, la gente y los carros aquí, de verdad, que la gente está bien entusiasmado, tremendamente. Ok, qué chévere. Esto es, Marta, de verdad, que lo había extrañado y de verdad uno está a sentimiento a esta pista porque ya está parte de uno, ¿entiendes? Claro que sí, por muchísimos años. Y encontrándome, Marta, con gente que se alejaban los ojos de verme, de la alegría de verme bien, ¿entiendes? Eso vale. Eso vale. Que, macho, ¿qué qué? Mira, pollito. Me tranco, ya tú sabes. No, 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 pero no te preocupes que yo te voy a destrancar ahí ahora. Cuéntame, cuéntame, cuéntame cómo, cómo, cómo está la algarabía, cómo están las gradas, cómo, cómo han recibido, porque sabemos que allí está la Jenny, la Candy, y acaba de ganar, la Candy ganó el match que tenía con el Chai. Así es que estamos súper contentos, un aplauso para la Candy, mil felicitaciones. Ella me acaba de dar, de enviar, ¿verdad? Un mensajito, y pues ellos se están preparando porque a las tres de la tarde, son las dos de la tarde ahora allá en Puerto Rico, pero a las tres van a correr de nuevo, así es que mil felicitaciones para la Jenny is back, y de parte de Revoluciones por Minuto, le deseamos a esta fémina muchísima suerte allá en Puerto Rico, y fíjate que ella, la Candy, tiene nuevo récord, tiene un nuevo récord, ¿verdad? Un récord nuevo de 7.19 a 188. Exactamente, así que mil felicitaciones. Mata, un momentito, Mata, un momentito, te voy a poner al driver de la Jenny, que lo tengo aquí en la unión. Ah, bueno, un aplauso. Para que te escuche. Ok. Espérate, Mata, es vivo de que le está dando. Ok, bueno. ¿A quién? Bueno, Mata, un momentito. Necesito, necesito alguien que ve. Mata. Es que yo lo mando, no, no hablan, porque mira. ¿Qué? Dígame. ¡Hola! Oye, un aplauso. Un aplauso, mis felicitaciones. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla Ricky, de acá de Puerto Rico. Ricky, Ricky. Es la Jenny's back. Ay, qué bueno. Oye, eres del team, acaban de ganar el match. Cuéntame cómo fue ese match. Bueno, fue una experiencia bien emocionante. El equipo de trabajo, estaban trabajando duro con el seteo de la guagua. Y, pues, gracias a Dios salió todo bien. La pista tiene muy buena pegada. Y, pues, salieron los numeritos. ¡Qué bueno! Estamos súper orgullosos. Seguro que sí. Súper orgullosos. Sí, estamos súper contentos y a la pista de Salinas por la oportunidad. Les orientamos a los muchachos, ¿verdad? Que se den la cita por acabado, porque la pista está buena, el día está bien bueno. Y se van a curar, van a darle un buen show a los muchachos. Acaba de decirle a Jenny's back. Ok. Pues, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras. A ustedes, a ustedes. Un placer. Los queremos muchísimo. Les deseamos muchísima suerte. Ok, así es que, ya tú sabes, están en nuestras oraciones para que todo salga bien. Muchas gracias. Ok. Gracias a usted. Bueno, seguimos por ahí. Otro de los corredores aquí que está siendo presente, aquí en la pista de Salinas Piguo. Y aquí te voy a poner a uno de los niños queridos. Un momento, Marta. Y él te va a decir quién es él. Ok. Buena, buena. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Bihavi, Bihavi, Janina Reysi. Hola a ti, Javi, Janina Reysi. Cuéntame un poquito cómo está, cómo la están pasando allí en ese evento. En ese evento, en ese ventazo de Salinas, ¿verdad? Y esa victoria. Súper bien, súper bien. Se siente el calor, el cariño de que siempre, pues, aquí en Puerto Rico, el tiempo nadado. Alguno, pues, por primera vez está súper contento. Y nada, estamos aquí tratando de hacer un buen show, como ellos, Puerto Rico se lo merecen. Claro que sí. Y nosotros acá, en el centro de la Florida, ¿verdad? Comiéndonos las uñas porque queremos que nuestros, nuestros, todos los corredores, ¿verdad? Pero, oye, la Jenny está dando unos buenos numeritos, ¿verdad que sí? Sí, es verdad que Salinas es una pista internacional. No, ella, ella se está luciendo, este, el miércoles, el miércoles cuando, cuando Gordo se paró ahí y tiró los, los primeros 60 días, me dijo, Javi, esto está querido. Yo creo que, que ella quiere, yo creo que ella quiere, de 10 segundos, me dice, se pone mejor. Y después, entonces, el viernes que qué, que mira para allá. Oh, my God. Y lo que viene, todavía falta el pase de hoy, eso. Sí. Dios mediante, viene, viene algo bueno. Bueno, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Y se lo merecen, de verdad que ellos se lo merecen. Claro que sí. Claro que sí. La Jenny's back y estamos un 100%. Estamos, le deseamos muchísima suerte a todos, a todos, pero por supuesto, pues, la Florida, arriba. Allá está aquí, los saludos aquí. Oye, oye, el grupo contento, estamos, el grupo está contento, completo, porque, como de estar, el día es de ella y el logro de ella es también del Team, del Team USA. Así que, es un grupito bien bueno, se sienta la vida positiva y, y nada, estamos ahí que, activo. Eso vale. Eso vale. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Yo le vendí y esperen el, el, el otro pase, que va a estar bueno. Ay, caramba, qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí, ponme a Pollito, ponme a Pollito, porque Pollito se ha votado hoy, nuestro freelance en Puerto Rico. Pío, pío. Me cuidan. Gracias. Pues, muchas gracias. Espera tu momento, que te voy a poner ahora el de la Paola, que aquí está en presente, diciendo presente aquí en Puerto Rico. Un momentito, Marta. Dale. Hello. La Paola en la Casa de Revoluciones por Minuto. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Buenas tardes. Mucha algarabía allá en Puerto Rico, ¿verdad que sí? En la pista de Salina. Ajá. Así mismo es. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está? ¿Cómo está desenvolviéndose la Paola? Pues, ayer corrimos 8.81, estudiando la pista, le quité en cuarta. Y, en el segundo paso fuimos a, pues, a mejorar el todo por el todo. Hicimos unos 46, los 60 pies, 5, 7 en el octavo, pero, pues, no pudimos bajar completo. Pero estamos gozando. Eso es lo importante. Estamos representando, pues, el Team USA y estamos ahí, poco a poco. Eso vale. USA, 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 USA. No es que le vamos a quitar, ¿verdad? Ya los de Puerto Rico, pero es que estamos, vivimos aquí, tenemos que ir a USA, ¿no? Eso es así. Pero siempre Puerto Rico, Puerto Rico, a mí lo mismo. No, yo no olvido mi isla, yo olvido mi isla. Claro que sí. Un sueño que, pues, es un sueño que me hicieron realidad, porque en verdad, pues, era mi sueño. Y le agradezco mucho a la gente que, pues, a Camusito, el de la Salina Speedway, a Tim Yanira, a Bihavi, que fueron los que hicieron este sueño que hizo realidad. Y seguimos para adelante, seguimos gozando. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Muchas gracias. Pásame a Pollito por ahí, que se está votando. Ok, ok. Gracias. Ok, bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Suerte. Bueno, Marta, gracias por todo. Y esto es, yo le digo, la isla de la medalla. Esto es caja de medalla por donde quiera, todo el mundo ofreciendo, pero es muy temprano todavía para jancar. Quédate con los mangoses. Oye, sigue comiendo más. No, no, chacho, los mangoses, los gachos, que qué, o por poco me como la pepa. Pero, pues, ya ustedes saben, gracias y éxito, y ha sido un placer haber compartido con ustedes, y ya saben, esto aquí es algo bien, tú sabes cómo somos los puertorriqueños, que todos nos abrazamos, todos nos alegramos, pero que esto es algo para pelo. Exactamente, y no importa, no importa quién gane, si es Puerto Rico o USA, somos familia, todos ganamos, ok, todos ganamos. Exacto, 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 Marta. Gracias. Pero que, gracias a todos, y los quiero mucho, y nos vemos pronto. Claro que sí. Gracias, apoyitos. Un aplauso para apoyitos, directamente desde la isla de Puerto Rico, Salinas Speedway. Salinas Speedway, ¿hay alguien más por ahí? Ok, no, no hay más nadie. Ahora vamos a buscar la cerveza, ahora vamos a buscar la cerveza, era la que estaba hablando. Después de todo esto, ¿verdad? Vamos a un corte comercial, ¿verdad? Alex, y regresamos en breve, no lo quiten porque tenemos muchas cosas más importantes. Gracias. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las comas de tu auto, que no salpica, dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Desgrasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com Ya escuchando Revolucionan por Minuto, este que te saluda Don Omar. Omar de Combo, sigue el sintonía. ¡Centacuduro! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde estamos activaditos aquí. Luis Felipe, los números, por favor. Los números ahí los quiero en pantalla, por favor. Por si usted quiere llamar aquí, 407-260-0000. Oye, un saludito a Wilber Ormedo, venimos virados, que aprieten el 2019, voy para allá, ready, contando con Dios, ¿ok? Eso vale, eso vale. Javier Cora, dice, vamos para encima, con Dios por delante. Rubén Oliveras también, ¿ok? Tenemos a Wes Olivo, dice, saludos, ¿ok? Y muchísima otra gente más por ahí en sintonía con Revoluciones por Minuto. Vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, directo desde Bradenton Motorsports. ¡Uh! ¡Uh! ¡Prrra! ¡Prrra! No podía dejar de faltar, ¿verdad que sí? Desde Bradenton. Oye, Rafi, cuéntanos cómo está pasando, qué es lo que está pasando allí. Estamos aquí ya, el no de nosotros, viendo las motoras, haciendo empanadillas, favorita la sopa. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Ya tú sabes. Tenías que mencionar las empanadillas porque yo sé que son bien ricas. No sabes qué más da. ¡Ay! Y estamos aquí, estamos con Joe, con Michigan, estamos, está Jesús por ahí, está lleno. Hay mucha gente del norte aquí. ¡Oh, sí! Eso vale, eso vale. Ya no pasa luz, Rafi. Y ya tú sabes que allá hace frío, aquí no, estamos en el famoso Sunshine State. Bueno, Rafi, pues oye, tremendo, tremendo, y no hay nadie cerca por ahí que puedas entrevistar ahí, lo puedes poner al teléfono. Rafi y Chubito, nada todavía. ¿Y Chubito? Ay, Joe, Chubito está por ahí en los bleeds, en las engradas. Estamos aquí, sí, ahí, pero nada más a ver si lo veo por aquí. Mira, a ver, Joe, ¿cuál es el otro? Joe Morasco. Joe Morasco. Yo voy a estar ahí metido en el trailer. Pero dale, dale. ¿Cómo hace tanto cuido, me entiendes? Ah, yeah, 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 tiene que estar. Él está ahí, si no, está al lado, estamos aquí al lado con Brian Welch. Ah, con Brian. ¡Oh, Brian! Yeah. Ok. Brian está aquí, sí, Mr. Andrew. Yeah, eso es. Ya tenemos las camisas oficiales de Andrew. Go fast or go home. Estamos viendo carreras de motores, ya que no nos dejan ver motores de carrera más que Scudel, porque yo no entiendo qué es un Scudel, eso es para empujar las motoras. Tremendo. Las motoras. No sé, no sé. Y otra cosa, cuando hay motoras de verdad, se goza. Ok, claro que sí, porque es algo diferente. Mucho dinero en las motoras, mucho dinero se gasta. El bombi tiene otra pregunta, me llama ahorita y si acaso pues yo le digo. Ok, bueno. De cuidar, Rafi, gracias a todos, sueltes a todos por allá. Ok. Ya tú sabes. Mucha suerte. Lo quiero y un saludito a Wilmer que está mejor. Eso es así. Te lo quiero también. Eso es así. Ok. Saluditos para él. Y que lo pasen bien y felicidades a todo el mundo. Ok, bueno. Pues perfecto. Suerte por allá. Suerte allá los chicos de las motoras, ok. Ok, gracias. Gracias. Oye, no podía, un aplauso para... Para Rafi. Rafi, Rafi. Rafi, siempre dándole ahí. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, ¿estás en el aire? Adelante. ¿Hola? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Oh, my God. Ari López. ¿Cómo estás, Ari? Uh, dueño del Haven. Del Haven, yeah. New Haven. Haven Motorsport. Oh, my God. Haven Motorsport en la casa. Bueno. Tremenda máquina. Oye, todavía siguen con los dientes fríos porque el carro sigue nuevo, intacto, no se rompió. Cuéntame. Bueno, sí, este, estamos trabajando duro y estamos logrando, una de las metas es que el carro no se rompa y pueda competir y pueda correr y estamos figurando. Ok. Lleva dos eventos y el motor sigue sanito. Ok. So, ya eso es una victoria. Entre menos se me caneje menos. Ya nos tenemos un poquito de problemas en diferentes cositas. Y no problemas, sino que estamos, son cosas nuevas. Es una combinación que nadie la tiene. Ok. Diferente el carro va a los demás. So, estamos figurando aquí, creo que tenemos cómo poder hacerlo modeladora. So, tenemos unas personas delante del carro que están fuera de liga. So, buenísimo. Ok. Harry, cuéntanos un poquito del auto porque sabemos que tienes el Haven, ¿verdad? Es preocupado. Pero cuéntanos un poco. Es un carro precioso. Has venido trabajando por muchísimo tiempo para sacar tu auto, ¿verdad? Y llevarlo a la pista finalmente en el 2018, este año. Se da, se te dan, ¿verdad? Se te conceden tus sueños de llegar hasta la pista con ese auto. Y cuéntanos un poco qué clase de auto es y las combinaciones que tiene y quién verdaderamente está detrás del Haven. Ok. El carro es un RX-7 del 85. Tres cuartos chasis, full body, metal. Ahí lo están viendo. Es un true tres cuartos chasis. El carro es 3CB con su motor Ville, de Ville Inc. El carro es FuelTech. Estamos usando este diferente, diferente combinación. Una cosa bien importante que estamos trabajando es que el carro hasta ahora pues no usa pitirre. Ah, ok. Que para los manderos, ellos saben lo que es. Estamos trabajando fuerte. Primero que nada, un Dalit, un performance. Desde que él empezó con el carro, él construyó esa máquina completa. Entonces, ya cuando el carro está listo, tú sabes, pues entra Jesús Meléndez, chupa y chupate, como le dicen cariñosamente. Sí, chupate. Sí, chupate. Simplemente, el carro debe ser bueno, pues ahora es mejor. Ok. Ese muchacho es un orgullo para muchos, tú sabes, y como Rebe y Juan y Juni también, ¿sabes? Hizo un carro que es digno de mirarlo. Hay que ver, el carro funciona. Tan pronto él toca la pista, el carro va a funcionar, no tiene problemas de ningún tipo de mecánica, de, tú sabes, el carro está trabajando muy bien. Vamos a esperar esos números ahora, pero en sí, detrás de todo eso, pues Juni, chupa, los muchachos allá en Tampa, el club de la gente que tenemos, son muy buenos. O sea, y nosotros estamos dispuestos a tratar lo que sea. O sea, le estamos tratando unas cosas nuevas que, y estamos con unas ideas diferentes, y simplemente el carro está respondiendo. Suponemos que ya él va a correr bastante, no sabe cuánto, pero... El palo viene. Por ahí le vamos. El palo viene. El palo viene, seguro que sí. Tremenda máquina. Ok. Sí, sí, exacto, y eso es lo importante, ¿sabes? Que el carro, es una victoria ya para mí, de que el carro vaya a la pista y no está corriendo como debe de correr, pero no se rompe. Todo con calma. Pero y valga la aclaración, sin sponsor, ¿ok? Sí, también. Que eso es grave. Hasta ahora sin sponsor. El sponsor es Harry López. Ok. Sí, no, hacía un sacrificio, tú sabes, y es como todo, como todo corredor, tú sabes, pues, yo trato de que el carro y Juni, Jesús y Tutupo, los muchachos, traten de que el carro, pues, no se rompa, tú sabes, el mecánico, se va a romper. Se ha roto el diferencial uno o dos veces, ¿sabes? No se lo ha roto, sino que lo apretó y no se puede correr así. Ok. Pero el carro, tú sabes, los muchachos lo tratan con mucha sabiduría y cuándo es hora de tirarle, pues le tiran con toda la maldad. Eso es así. Entiendes, el carro se hizo para coger y eso es lo que yo espero que lo haga. Ok. A ver, ya para el 2019 ya tiene que estar ahí. Oye, Harry, Harry, me has dejado con una pregunta. Ándale. Me has dejado con una pregunta. Tira, tira, tira. No te puede ir sin esa pregunta. ¿Qué es el pitirre? No es de la isla que tú te tomes. Y no es el pajarito. Bueno, lo que quiero repetirle es cuando, tú sabes, se usa para echarle un poquito más de gasolina, cuando ya el carro llega al máximo de esos inyectores, pues se le tira un poquito de gasolina por encima. Ah. Eh, que eso cuando, pues, se usa todavía y cuando la tecnología no está como ahora, pero ahora, pues, se puede ver y se puede leer mejor. Ok. Y uno puede ver lo que está haciendo y hasta ahora, pues, no lo he necesitado. Bueno, el carro tiene dos inyectores y esperemos de que, de que de eso y no tenemos miedo de aumentérselo si hay que tenerlo, pero, o sea, ahora estamos tratando cositas un poquito diferentes. Ok, Harry. Bueno, tú sabes que esta es tu casa. Te deseamos muchísima suerte. Sabemos que el 2019 van a venir muchísimos cambios. Acuérdate que la tecnología sigue cambiando. Los autos siguen volando más y más y más. Vile, vile. Ok. Vile en la casa. Esto es una cosa que yo lo dije hace tiempo y los tres semenos han parado ahí. Y yo, ¿verdad que van para allá abajo y más todavía? Sí, falta. Es una cosa que quiero felicitar a todo el mundo, gracias a Dios. Todo el mundo me conoce en la pista. Me llevo con todito. Ahí no hay problema con nadie. Le quiero, ¿sabes? Le desea felicidad a los que están en Puerto Rico. La Jenny se ha botado allá abajo. Ay, sí. A los muchachos como a Indio, campeón. Oye, Indio. Sí, de nuevo, bueno, tú sabes que él también ya no tiene su categoría. Está volando bajito. La categoría de Old School Modified. Es el campeón. Así es que un aplauso para el Indio Racing. Y Luis Felipe hizo, déjame ver si lo encuentra por ahí, hizo algo bien bonito para el Indio. Vamos a ver. Eso es honor quien honor merece. Y miren ahí, oye, el Indio Racing con la plumita de la... ¡Guau! That is so beautiful. Mira eso. Y el año que viene, esa categoría va a estar bien interesante. Ya que no tan solo el carro mío, pero hay bastantes carros, muchos carros mismos, muchos proyectos buenos que vienen ahora para afuera. Sí, sí. Que no pudieron salir este año, pero el año que viene ya es que salen. Mira, fíjate, y otro rotativo que se unió, se unió a los seis segundos fue el Tosas Racing, que así que vamos a darle un aplauso, un aplauso porque esta gente sí que es Transformers. Sí, lleva el tiempo. ¡Guau! Hay que decirle a usted, tenga siempre, nunca se quitan, siempre están tratando. Así que mil felicitaciones para el Tosas y su team porque verdaderamente se merecen, se merecen, ¿verdad? Estar y pertenecer al team de los seis segundos. Algo más, Bombi. Bueno, Ari, y bueno, y el 13-20 lo esperamos por ahí un día de esto, ¿qué tú crees? Llegará el 13-20 de nuevo. Sí, bueno, falta siempre, está por ahí Ale perdido, pero cada caso aparece, pero vamos a ver, ahora que está el carro ready, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, pues muchísima suerte. Te queremos invitar, te queremos invitar al evento que vamos a tener en West Palm Beach. Sí, abril 13 y 14, Rotores vs. Pistones. Así es que queremos que estés presente allí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que el 2019 se aproxima ya pronto, ya falta muy poquito para que nuestro año, nuevo año llegue. Así que tomamos la oportunidad para enviarle mil felicitaciones a todos, a todos los corredores, inclusive a ti, Harry, que has sido siempre nuestro amigo por muchísimos años, ¿verdad? Sí, también a la serie de eventos de... A Joselito también. Sí, a Joselito. A Joselito, chef. Pero que invitarlos también a la serie de eventos que vamos a estar participando también, que son los eventos de Racing Mania. Oh, también en Racing Mania, así es que... Drag Mania. O Drag Mania. Drag Mania. Y bueno, ¿qué tienes que decir? Así que... Claro, tú sabes que la pasión de uno es esta, y siempre, si no se corre, pues se hace otro cabulú, pero siempre tiene que ver... Se come empanadilla. Harry, envíale unas mil felicitaciones ahí a todo el público, que sabemos que tú cuando llegas a la pista todo el mundo reconoce el Haven, así es que envíale un saludito a todos ellos y deseale feliz Navidad, oye. Bueno, quiero felicitar a todos los fanáticos de la fiebre, quiero que ayuden a este deporte crecer y, como siempre, las puertas están abiertas en Haven Motorsport, allá en Tampa, el que necesite, así sea, para hablar. Pueden llamar. Si necesitan un consejero. Ok, gente, feliz Navidad de la fiebre, y nos vemos en 2019. Claro que sí. Oye, rapidito, cuéntanos, en Tampa están localizados dónde? En la 110 Seneca, West Seneca Way, en Tampa, Florida, el teléfono 321-507-8318, y ahí, pues, podemos, este, desde cambiarle los pares hasta hacerle un carro. Así mismo, una vez más, el teléfono, Harry, el teléfono. 321-507-8318. Eso, bueno, pues, muchísimas gracias, Harry, que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Igual, gracias. Gracias. Bueno, Morsa Collazo. Saludos, Morsa, saludo. Morsa, ¿quién es Morsa? Morsa. Cuéntame, Morsa, pero no tienes que decir así. Sí, él es así. No, y Omar Santiago Montañez, Orlando Sánchez en la casa, dice Camilo Vélez Torres, dice saludos. Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. Muchas, muchachos, así es que ese es nuestro Bad Bunny. ¿Dónde vive nuestro Bad Bunny? Bad Bunny. En el 305, ¿verdad que sí? Sí, saludos a ellos, a Shrek, a Cold Blue, saludos a ellos también. Así que los invitamos a Rotores vs. Pistones a abrir 13 y 14 en West Palm Beach, la pista de West Palm Beach, algo único en su clase, ese evento. La pista internacional. Es una pista internacional. Bueno, claro, claro, así es que. Es la pista más derecha que hay aquí. Cuéntanos, Bombi. Tengo un saludito por ahí a Junsi, a Pepe Loco, a Chanito, a Martín, al Jerry, a Raysington, a Lucimar, Chapita, a Mike Malcriado y a Santi, a todo el corillo de las motoras que están en Bradenton allá, dando lo mejor de ellos. Suerte a todos, a Fondón, a toda esa gente que están por allá, saludos a todos. A todos los motociclistas que tengan suerte hoy, muchísima suerte, también le deseamos mucha suerte a toda esa fanaticada y los chicos que están compitiendo en la pista de Salinas en Puerto Rico. Ok, así que mucha, mucha suerte de parte de Revoluciones por Minuto. Alex, estás muy callado hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que esta hora, siempre es hora de ir a almorzar, de ir a comer, entonces, obviamente ya las energías se me van agotando. Ay, Dios mío, él comienza con tremendo, él comienza bien acá arriba y después termina, no, 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 tú no puedes terminar así en Revoluciones. Y es que ustedes son, en Revoluciones por Minuto, tú estás prohibido terminar así. No pueden hacer eso porque ustedes terminan el programa y terminan diciendo, ¿y a dónde vamos a ir a comer? Y yo me quedo. Te voy a explicar, te voy a explicar lo que pasa. Nosotros nos acostamos tarde preparando el programa, nos levantamos temprano para preparar el programa, no desayunamos, no hay café, no hay nada, no hay almuerzo. No hay almuerzo, no hay almuerzo, ok, ok. Es todo después del programa. Y se desquitan con un buen almuerzo. Oye, un saludito a Chefo, oye, y allá al restaurante de él, de la finca a la cocina, ¿verdad? O de la finca a la mesa. Ellos están localizados allá en Claremont, ok. Para los chicos que quieran llamar, Luis Felipe, otra vez, los números, póngelos ahí, por favor. 407-260-0000, con 50 mil vatios de pura fiebre. Estamos aquí todo el tiempo. Dice, Morsa Collaces, saludos y bendiciones para la familia. Saludos, saludos. Camilo, saludos. Ed M. Almodóvar, bienvenido a Revoluciones por Minuto. Saludos a Tito la cura y al taxi, que está mejor. Ay, saludos al taxi y a su familia. Un beso. Seguro que sí. Claro. Sí, saludos a todos ellos. Fíjate que pronto nosotros vamos, en un futuro pronto vamos a reunir a toda esta vieja fiebre, a toda esta escuela. Vieja serás tú. Digo vieja, digo vieja, porque... Espérate. No escucharon eso. Digo a todos estos corredores de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que no se reconocen, pero que siempre están ahí. Mata, pero si no corren y están en la fiebre, todos esos años. Corren o corren. ¿Cómo se llama? Corren. Run. No importa. Son, pertenecen a la fiebre. Pertenecen. Pero bueno, hay una solución para el frío en enero. Dale. La solución para el frío en enero es ir al Festival del Fuego. Ok. En West Palm Beach. Festival del Fuego, el día junio 25 al 26. Esto sucede en la pista de Palm Beach. No vas a pasar frío. Definitivamente se te van a quemar las pestañas, los pelos de las manos. Si estás cerquita, ¿verdad que sí, Luis Felipe? West Palm Beach. Y también en Bradenton. Ratchet Friday. El día 18, viernes, enero 18, no van a pasar frío en los Ratchet Days. Tremendo, ¿viste? Que va a ser tremenda galavía. Pero aquí no va a pasar frío porque hay para beber. Ay, sí, claro que sí. Que sí, tremenda fiesta. Hay la fiesta, una fiesta. Tremenda fiesta. Si ustedes nunca han ido. Pero fíjate, allí va a estar Revoluciones por Minuto, el 1-18, ¿verdad? Enero 18, vamos a decir presente. Oye, rapidito Luis Felipe, antes que siga. Les quiero enviar un saludo a Yerito, que cumple nueve años en el día de mañana. Así que, por favor, aplauso mi ahijado, ¿verdad? Que sí, cumple nueve años mañana. Y después le vamos a tener una historia contando quién es Yerito, ¿verdad? Este Bombi. Porque es un chico, cumple nueve años ahora. Cook it, cook it. Y pues, por supuesto, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarlos. Y pues, mañana él cumple nueve años. Y estamos súper, súper contentos de poner una sonrisa en la cara de Yerito en el día de mañana. Así es que, pues ya. Continúa Luis Felipe. Nada, tú sabes qué es lo que sucede cuando tú estás corriendo en la pista y el paracaídas no te abre. ¿Qué sucede? Bueno, te metes a la arena o te metes en la playa o en algún lado. Para que veas lo que le pasó a estos... Ah, Siki. ¿Quién está ahí? Siki Traki. Tenemos a Siki Traki. Ah, Siki Traki. Anda, anda. Esto está... Pero rapidito, rapidito. Vamos, búscamelo ahí. Bienvenido al programa, ¿ok? ¿Quién habla por ahí? El rey de los reyes. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Siki? Uno fiesta y una algarabía. Aquí tenemos... Bueno, bueno, aplauso, aplauso para nuestro Siki Traki, que lo conocen por ese nombre, ¿verdad? El Siki Traki, pero yo lo tenía por aquí. Sí, pero fíjate que dentro de un ratito yo le digo, ¿cuál es tu nombre verdadero, Siki Traki? Porque en verdad, este nombre surge de familia, me contaste la última vez, creo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, sí, sí. No, Joel Olivo. Ok, Joel Olivo. Sí. Pero para los que no lo conocen por ese nombre, tú dices Siki Traki, tú dices, ¡eh, gallo! Eso sería a ti. Ahí me conocen. Siki, Siki. Por Siki, Siki Traki. Siki, Siki Traki. Bueno, todavía me cuentan que tienes los dientes fríos, ganador del evento, el CAR, manejando el CAR. Pal de eventos, pal de eventos. ¡Guau! Pero ese, un evento muy esperado por la fanaticada, ¿verdad? Te llevas ese gran honor, ¿verdad? Ya en lo último, en el último evento de temporada, das el jaque mate y quedas triunfante. ¿Qué sientes? Pues, mira, nosotros, pues, teníamos una misión y a veces es un poco difícil en esto del dragueo porque es que los carros son medio espotrones. Eso es así. Pero gracias a Dios se nos cumplió. Obtuvimos el récord mundial de 13B. ¡Guau! Ganamos el evento, son dos pájaros de un tiro. ¡Guau! Eso vale. De nuevo, verdaderamente te mereces, te mereces eso. Porque fíjate, yo voy caminando a veces por la calle y ellos me preguntan acerca de los corredores y me dicen, pero mira Magda, ¿y quién es el karma? ¿Quién es el karma? No dio muchos pases y se está quedando, se está quedando con todo. Bueno, pues, aquí tenemos Siquitraqui porque verdaderamente hay el chofer del karma que verdaderamente ustedes han hecho milagros con algo que tenía muy pocos pases, ¿verdad? Es un auto completamente nuevo, lo puedo llamar yo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Yo digo completamente nuevo. Y luego ser triunfante y llevarte este gran galardón ya a fines de temporada, ¿no? Sí, ¿no? El carro tiene cinco meses afuera. El carro salió en junio. Lo probamos en Salinas, lo echamos en julio para Asco. En Asco pasamos un par de rondas y pues rompimos tiempo con el paracaídas abierto, que ya ahí nosotros vimos el potencial del carro. Y pues seguimos dándole pinta y de verdad, de verdad que tenemos el mejor mecánico del mundo, que es Moncho Perfora. ¡Uh! Así que nosotros estamos demasiado agradecidos con él. El carro se comporta extremadamente bien, de verdad. Tremenda máquina. Eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Cómo fue ese fin de semana para todos ustedes? Ustedes sabían que tenían, no sabías quién iba a correr contigo ya en la última ronda, ¿verdad? Que sí, en el último pase. ¿Cómo fue este momento cuando te dicen, tenemos a Sporty al lado? ¿Qué pasó? Pues mira, de verdad que muy contento con Sporty, que llevaba mucho tiempo teniendo problemas con el carro y los corrigeron y corrieron duro y corrieron el evento. ¡Wow! Te tuvimos una final demasiado amistosa, de verdad. Los dos carros rotos y como quieras ríéndonos, porque de verdad que fue algo impresionante. Claro que sí, y eso se gozó el público, eso es lo que quieren ver, carreras como esa, donde se están ahí luchando un día. Bueno, ustedes llevaban cuántos días en la pista, tres días. Bueno, nosotros fuimos el miércoles, probábamos, tuvimos unos problemas, arreglamos, fuimos el viernes, ahí hicimos el pase del récord, y viernes, sábado y domingo, pues, el carro se comportó, no fue después, se supone que mejoráramos, pero pues, no llegó el momento del pase, ya tú sabes cómo es esto, esto es cuando ellos quieran. Pero yo sé que para los fanáticos del carro, les aseguro que vamos a mejorar. Claro que sí, claro que sí. Así es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Ustedes siguen mejorando. ¿Cuáles son los planes de ahora a ahora, para el próximo año, 2019? Pues mira, ahora vamos a arreglar el carro, ya que hubo una pequeña avería en el último pase. Sí. Pero ya ahora yo entiendo que para el evento de enero, vamos a estar ahí presente, y si Dios quiere, pues, lograr bajarle el récord más lejos. Eso viene, Siki, eso viene. Ay, mamá. Te juro que sí, eso viene. Ay, mamá. Y no, para los que no saben, el carro metió 218 millas, y en el pase del récord hizo 194, porque yo le quité, va a abrir paracaídas. Eso es así. No hay excusa. El que sabe de número, sabe que vamos a mejorar. Ok. Luis Felipe, ¿tienes alguna pregunta para él? Sí, sí, recuérdate que no tan solo puedes hacer un récord aquí en Orlando, pero puedes hacer un récord allá en Miami. También, también si se quieren unir el Rotary vs. Pistones, en abril 13 y 14, así que quedas completamente invitado para esos eventos. Pero, pero fíjate, Sikitraki, hablando un poquito de, de, de todo lo que pasa en este mundo, ¿qué tú crees de la mecánica últimamente? ¿De la mecánica? Ajá. Mira, pues yo no sé, los 13B, ¿a dónde vayan a llegar? Moncho, Moncho, Moncho. La verdad es que es algo impresionante, porque nosotros sabemos que, que nos quedan todavía muchas cosas por hacer. Ok. Oye, pero, ¿ustedes? Sí, sí. Pero es algo impresionante a dónde han llegado. Claro que sí. Eh, ¿cuántos años llevas tú manejando automóviles? ¿Cuándo comienzaste? Bien, tren. ¿Y las motores, las scooter? Bueno, yo empecé a los 12 años guiando scooter. Eso es así. Y a los 14 estaba guiando carros de calle en la pista de Carolina. Condenado. Y por ahí seguimos. Y ya, pues, ya tengo 27 años. Llevamos unos pocos años guiando. Un par de años guiando. Ok. Ok. Bueno, señor. Recuerdo que ese tiempo en Carolina te dejaban correr, aunque no tuvieras licencia, en los lunes de calle. Y, pues, por ahí seguimos. Y, pues, con la ayuda de Moncho, de Florito, los muchachos, brinqué a los traseras y por ahí seguimos. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Tremendo, tremendo. Un aplauso. Oye, Siquitraqui, voy a dejar que despidas el programa para nosotros contigo. Nos vamos el campeón, ¿verdad? Sí. El karma. Siquitraqui en los controles que verdaderamente es un usted y tenga. Y sentimos mucho orgullo de que seas tú, Siquitraqui. Despide el programa. No, gracias a un millón y muchas cosas mejores para todos. ¡Muchas gracias! Ok, que pasen un feliz año y una feliz Navidad y nos vemos la próxima semana.